Música Creatividad, no se... Pasión Para mi creatividad es... Es, es... Supongo que es... Trabajo No, no, no Pasión, no es verdad Es que yo quería decir lo mismo Yo también dije lo mismo Yo, pero... Digamos juntos Hola amigos de la revista, soy Andrés Aldíbar Y yo Francisco Ceballos Somos la dupla que va a representar a Ecuador en Young Lions de Canes 2015 Esperemos que cuando vean esta nota ya hayamos ganado Y podamos estar celebrando de vuelta Guayaquil Nos vemos